Brasil y China cierran acuerdos para comerciar con el yuan chino. Recuerda que la situación está bastante complicada, especialmente por Rusia y China. En Rusia, para que tengas una idea, se está negociando más el yuan chino que el mismo rublo. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con la pérdida de hegemonía a nivel mundial por parte del dólar, porque esto, como ya hemos visto en varios libros, causaría una tercera guerra mundial, porque, como dicen, por ejemplo, en varios artículos y libros relacionados con finanzas personales y geopolítica, cuando la primera potencia del mundo y su moneda son destronadas, siempre hay una guerra mundial, como nos ha mostrado la historia. En este video vamos a ver cómo está la situación entre el dólar y el yuan y qué consecuencias puede tener y por qué se está adoptando el yuan también a nivel mundial. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. La lista de países que prefieren usar el yuan chino para el comercio exterior se sigue ampliando con el reciente acuerdo entre Brasil y China. Ambas naciones harán negocios directamente entre el real brasilero y el yuan chino, dejando a un helado el dólar estadounidense. La alianza se cerró durante el Seminario Económico Brasil-China que se realizó en Pekín. Durante la actividad participaron más de 500 empresarios de ambas naciones pertenecientes a 30 sectores estratégicos, informó la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil. Uno de los acuerdos más resaltantes es la adhesión del banco brasilero BBM al sistema interbancario de pagos de China. Esta es una alternativa al sistema de pagos SWIFT. Recordemos que cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania, una de las sanciones fue eliminar el código SWIFT de Rusia y varias sanciones que vinieron posteriormente. Entonces, en este sentido se aliaron con China comercialmente y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pese a su independencia, países como Irán y Rusia han sido excluidos tras recibir sanciones financieras de Estados Unidos y Europa. Otro acuerdo alcanzado entre Brasil y China es la creación de una cámara de compensación sin la intermediación del dólar estadounidense. El encargado de operar como banco de compensación del yuan será el banco industrial y comercial de China que tiene una sede en la nación sudamericana. No es de extrañar que estos países y siendo China el mayor socio comercial de Brasil continúen haciendo acuerdos sin el dólar estadounidense. Todo parece indicar que con la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff al frente del nuevo banco de desarrollo NBD, mejor conocido como banco de los BRICS, se impulsará el comercio con otras monedas que no sean el dólar. Los BRICS son un conjunto de países para poder comerciar entre ellos y poder impulsar sus monedas. Estos componen Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. China apunta también a masificar el uso del yuan en el mundo. Como informaron varios portales de noticias a lo largo del mundo, entre China y países como Arabia Saudita, Rusia, India y Pakistán, se han estado tejiendo una alianza política de seguridad comercial y enmarcado a una organización de cooperación de Shanghái. Este mecanismo internacional representa una nueva oportunidad en los esfuerzos de China por romper el monopolio de la moneda estadounidense y darle amplitud a su uso del yuan. Un ejemplo reciente quedó demostrado con la empresa petrolera estatal de China CNOOC y la compañía francesa Total Energies que completaron la primera compra internacional de un rubro petrolero en yuanes y no en dólares. Recuerda que la mayoría de los negocios internacionales se hacen en dólares. Por ejemplo, si tú vives en Bolivia, el peso boliviano no puede usarse para comerciar, digamos, con Estados Unidos, para comerciar con Europa. Tiene que comerciarse siempre en dólares. Es una moneda internacional y en este caso están tratando de que ahora sea el yuan. ¿Pero por qué los países se apartan del dólar y prefieren el yuan? Para el analista estadounidense Gonzalo Lira, la respuesta a la preferencia del yuan por encima del dólar es por las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Al Rusia no tener acceso al SWIFT y con sus activos en dólares confiscados, se ha visto forzada a desdolarizarse, dijo en sus tweets. En este sentido indica que Rusia todavía tiene que comerciar porque tiene que adquirir cosas que no puede producir en casa y todavía tiene un excedente de productos básicos con los que adquirir estos bienes extranjeros. Además de Occidente, los principales socios comerciales de Rusia son China e India. A medida que se negocian más productos básicos en yuanes y rupias, mayor es la demanda de esas monedas. Por lo tanto, se vuelve inteligente hacer un trato con China para fijar una tasa de cambio del yuan. En esencia, estas operaciones son posibles a largo plazo con el yuan. ¿Puede el yuan destronar al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial? La realidad es que existe una incomodidad global sobre el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Estas preocupaciones están ocurriendo entre países amigos de Estados Unidos y enemigos como Rusia y China. Entre aliados europeos siempre ha existido la preocupación de por qué el euro no es tan popular como el dólar. La consecuencia de esto es que la mayoría de los países que tiene bonos en dólares han visto aumentar el costo de mantenerlos. Muchos mercados emergentes y fronterizos están pasando por su peor crisis de liquidez registrada debido a la escasez de dólares escala. Países como Ghana, Kenia, Pakistán y Sri Lanka están al borde del colapso. Mientras tanto, la decisión del gobierno estadounidense de sancionar al banco central de Rusia y bloquear sus reservas de divisas conmocionó a muchos países. La preocupación es que Estados Unidos ahora tiene el poder de sancionar a cualquier banco central que considere adecuado. Esto hace por supuesto que vaya a incrementarse el comercio con el yuan chino. ¿Pero es el yuan chino la solución? Las preocupaciones sobre el dominio del dólar estadounidense explican por qué los bancos centrales compraron una cantidad récord de oro en 2022. La mayoría de estas compras se realizaron en países que critican a los Estados Unidos como Turquía, China, India y los de Medio Oriente. Para destronar al dólar estadounidense, los países deben confiar en Beijing y sus acciones. Por ahora, la mayoría de los países incluidos los aliados tienen mucha desconfianza hacia Beijing. Por ejemplo, muchos países financiados por China lamentan que las prácticas del país sean depredadoras. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca del yuan chino de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos? ¿Cómo crees que va a resultar todo esto? Recordemos que ya ha habido bastantes crisis a lo largo de los años. 2020 pandemia, 2021 cadena de suministros, 2022 guerra, 2023 crisis financiera en los bancos estadounidenses y a nivel mundial también. Y ahora parece que estamos yendo hacia una crisis del dólar. Un problema entre Estados Unidos y China, toquemos madera por favor, ojalá no pase absolutamente nada. Porque como ya les he explicado en los libros, nos dicen en los libros de economía, Ray Dalio en sus ciclos económicos también nos explica que cuando una moneda pilar a nivel mundial, la más importante, es destronada o un país, pues siempre se forma una tercera guerra mundial. Una guerra mundial. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Si quieres empezar a invertir en un broker a largo plazo, sin apalancarte, de manera segura, te dejo el enlace del broker eToro en el primer comentario y en la descripción de este video para que puedas ir a apoyar al canal, por supuesto, y tener 100 mil dólares virtuales solo por este mes para que puedas ver cuál es la interfaz de eToro y, por supuesto, puedas ver si es un broker que te conviene o no. Recuerda que estamos de lunes a viernes en vivo respondiendo sus dudas, viendo la actualidad financiera, las noticias más importantes en tema económico del día y revisando los movimientos más importantes de las acciones también. Todo esto lo hacemos a las 9 y media hora de Nueva York de lunes a viernes, así que te espero con tus dudas y, por supuesto, para que revisemos juntos la actualidad financiera y las acciones en bolsa de valores. Conmigo se está el día de hoy. Si quieres suscribirte al canal y no perderte ninguno de mis videos, dale un puñete en la cara a este tipo. Suscríbete acá. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa. Hay aquí un video que te puede interesar. Además, te dejo aquí mi nuevo canal de Creando Finanzas con Luis, donde probamos aplicaciones para ganar dinero y que no caigas en ningún tipo de estafas en internet. Que tengan un reparador descanso. Nos vemos mañana. Gracias por su apoyo. Adiós, adiós, adiós. Adiós.